Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por estar aquí. Como comentó Sergio, mi nombre es Luis Martín Salomón, soy economista. Algunos de ustedes me conocen y los conozco porque han estado todo el proceso de capacitación. Esta en verdad ya es como el último taller que me toca a mí, al menos. Y vamos a hacer como una especie de cierre. Bueno, el tema de hoy es el seguro de crédito para operaciones de comercio exterior. Tiene mucho que ver con lo que vimos en la última sesión que tuvimos, que vimos algunos instrumentos de seguros. De hecho está súper relacionado y digamos esta engloba a la anterior. Entonces vamos a ver un poquito algunas definiciones de para qué sirven estos seguros. Cómo podemos usarlos. Y luego revisar una vez más cuáles son los instrumentos que existen actualmente aquí en el Perú. Qué instituciones podemos visitar para informarnos mejor. Y luego hacer algunas, digamos algún repaso de las alternativas de financiamiento que existen para lo que es la MIPIME exportadora en general. Esta presentación debiera ser corta y terminaríamos conversando un poquito sobre algunas inquietudes que ustedes puedan tener más adelante. Entonces, ¿qué es el seguro de crédito a la exportación? Básicamente, tal como su nombre lo indica, es un mecanismo de cobertura que protege a nosotros, a los exportadores, contra lo que llamamos riesgos ordinarios y extraordinarios, que después lo vamos a ir definiendo, permitiendo que podamos coberturarnos contra algún daño ocasionado por estos acontecimientos, por estos tipos de riesgos y que nos impidan cobrar o recuperar los créditos acordados, ya sea con las entidades financieras o con los importadores. O en este caso, los compradores del exterior, que vienen a ser los importadores. Otra definición es que es un acto jurídico, o sea, el tomar un seguro es un acto jurídico por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima. Es que nosotros, es como cualquier tipo de seguro, ¿no? Nos coberturamos un riesgo, pagamos una prima y esto se hace realidad solo cuando ocurre un siniestro, ¿no? Nos indemnizan por el daño sufrido. ¿Qué es lo que busca este instrumento? La expansión del comercio exterior, ¿no? Facilitar el comercio exterior, ayudar a que existan más operaciones de comercio exterior seguras, digamos, y que nosotros podamos acceder, ya sea financiamiento o vía créditos, ¿no? Para poder hacer efectivas las operaciones. Básicamente, como dice el slide de la presentación, es disminuir un poquito nuestra carga de riesgos. Nosotros tenemos un montón de riesgos, ¿se acuerdan que los vimos en alguna de las clases pasadas? O sea, todo lo que hacemos tiene una serie de riesgos por categorías, ¿no? Desde la operación misma del proceso mismo productivo hasta la venta y la cobranza del bien o del servicio que estamos entregando. En esa cadena de producción, a lo largo de la cadena de valor, también existen riesgos asociados. Entonces, cargar con ese maletín de riesgos a veces es complicado y nos vamos a ir encontrando trabas. Entonces, estos seguros lo que tratan es de disminuir nuestra carga, digamos, aligerar nuestra carga y hacer que nuestras operaciones sean más ligeras. Entonces, ¿qué hace finalmente este seguro? Indemniza las pérdidas que las empresas exportadoras puedan tener. Y las entidades financieras puedan, digamos, facilitar financiamientos a estas empresas. O sea, la entidad financiera se va a ver mucho más cómoda, como dijimos la vez pasada, financiando o brindando créditos a una empresa que tiene ya cierta cobertura. ¿Cuáles son nuestros riesgos en el comercio internacional? El riesgo es que nos veamos, sobre todo, imposibilitados de cobrar, de que se incumplan con estas obligaciones económicas que no podamos cobrar y que finalmente no podamos respetar, digamos, los procesos derivados de la misma operación. Que básicamente van a derivarse también de que el importador no tenga los fondos suficientes para poderme pagar, por miles de factores, por miles de cosas que pueden pasar. O sea, por quiebra, porque no tiene liquidez. Pueden haber muchos factores que hagan que este importador no me pague. Entonces, estos riesgos que son de diversa índole, les dije que podían clasificarse como extraordinarios y ordinarios. ¿A qué les suena cuando yo digo que se les podría llamar riesgos extraordinarios? ¿A alguien les suena algo? 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 Claro, es un evento que es ajeno a tu operación, es ajeno a tu negocio, ¿no? Es extraordinario. No está dentro de los acontecimientos ordinarios y en los cuales tú tienes control sobre la operación. Como dice aquí el Señor, podría ser un desastre natural, el riesgo político, un incendio. Hay muchos eventos de los cuales no tenemos control, pero hay que coberturarlo, ¿no? Y, bueno, aquí menciona terremotos, inundaciones, sequías, ciclones, etcétera, ¿no? Pero también hay otros riesgos que son los riesgos ordinarios, ¿no? Que tienen mucho que ver ya con nuestro negocio. Nosotros podríamos tomar precauciones para que eso no suceda. También están asociados los riesgos de una mala gestión, digamos, ¿no? Una mala gestión financiera, una mala gestión comercial. El haber hecho, digamos, un estudio de la otra parte no adecuado, un estudio de mercado no adecuado, ¿no? Fluctuaciones en el tipo de cambio, qué sé yo. O sea, hay tantas cosas que sí tienen que ver directamente con mi negocio, ¿no? Eso vendría a ser los riesgos ordinarios. No sé si alguien tiene alguna experiencia de que en el proceso de exportación o en algún proceso comercial le haya sucedido algún ejemplo de riesgo ordinario, de algún evento que se pueda asociar a un riesgo ordinario en sus negocios, en su día a día. ¿Nadie todavía? ¿Nadie todavía? Entonces, las operaciones concertadas con el exterior resultan más riesgosas que las locales. Esto ya lo habíamos visto antes. ¿Por qué? ¿A quién me puede decir por qué? Levanta la mano. Le acercamos el micro. Ahí hay un voluntario. Sería más riesgoso porque, primeramente, como está en el extranjero, tiene otras leyes y, además, que no ves la cara y no haces el trato directamente con quien negocias. Claro, lo primero es la distancia, ¿no? Está en el extranjero. Hay varios kilómetros de distancia para hacer la cobranza. No es un trato directo, ¿no? O sea, es directo quizá, pero es a través de algún medio, ¿no? No es face to face, digamos. Y la distancia complica un poquito, digamos, las negociaciones. Otro tema son los plazos, ¿no? Porque cuando tú haces comercio local, la entrega de tus productos es casi inmediato y tú puedes cobrar casi de manera inmediata. En el comercio internacional, además de la distancia y, precisamente, por la misma distancia, los plazos son mucho más largos, ¿no? Porque tienes que esperar a que llegue el producto, que la otra persona lo reciba, que le dé conformidad, etc. Entonces, los plazos tienen que ver con, digamos, una percepción del riesgo. O sea, te ayudan a percibir el riesgo de una manera diferente. ¿Y en qué rubros hay más riesgo, digamos? ¿En el de servicios o en el de manufactura? Porque hay exportación de servicios también. ¿Perdón? ¿En ambos? ¿Pero en cuál cree que hay más riesgo? O sea, hay una percepción de riesgo mayor. ¿Cuándo uno exporta servicios o cuando uno exporta productos? Bienes. Sería el producto de bienes, por lo que es en cantidad mayor a lo otro que es más de manera más tangible y más de una sola persona en apariencia, ¿no? Claro, porque cuando tú exportas servicios, básicamente el servicio se lo das en ese momento, ¿cierto? Cuando tú, y la conformidad es mucho más rápida, ¿no? De que el servicio se ha dado, digamos, a satisfacción del cliente, ¿no? En el caso de la manufactura, digamos, de cuando tú exportas bienes, hay dos factores acá que son importantes a tomar en cuenta. El primero es que tienes que, significa que vas a hacer un traslado de volumen de algo, ¿no? Y hay todos los riesgos asociados al trasladar esos bienes, ¿no? Pero también hay un tema de que tú vas a tener que producir o comprar lo que fuese esos bienes, ¿ya? Y tienes que comercializar esos bienes. Y en ese interín de la comercialización, cuando tú exportas bienes, hay un componente importante que es el precio. Y normalmente tú juegas con precios, ¿no? Para poder tener, digamos, una mejor posición frente a la competencia. Entonces, por un lado juegas con el precio y por otro lado juegas con la facilitación de cuándo te van a pagar, ¿no? Porque tú tratas de que la otra persona, perdón, la empresa importadora te compre sí o sí a ti, ¿no? Y eso ya lo vimos cuando vimos el tema de formas de pago, ¿se acuerdan? Entonces, una parte de la negociación de la forma de pago es yo tener una mejor posición frente a la competencia. Entonces, le doy muchas facilidades de pago al importador, ¿no? Hasta donde yo me siento más o menos seguro, ¿no? Porque eso me va a colocar en una mejor posición, va a ser que me compren a mí y no al resto. Pero eso es un riesgo. ¿Y se puede coberturar ese riesgo? Sí se puede coberturar. Entonces, ese riesgo que te pone en una mejor posición, pero que es mucho más riesgoso, digamos, que decir pago contra entrega o cosas así. O pago por adelantado que no necesariamente te lo van a aceptar, ¿no? Ese riesgo lo puedes asumir, lo puedes coberturar o lo puedes mitigar a través de estos seguros de crédito a la exportación. Entonces, también hay otros riesgos que tienen que ver con las demoras, ¿no? Con los tiempos. O sea, las operaciones internacionales, propiamente dicho, como hace un momento decíamos, tienen sus propias características. Y en esas características, en donde nosotros no podemos controlar todo, ojalá lo pudiéramos controlar, pero hay cosas que se nos van de las manos. Hay una serie de riesgos que no necesariamente están incluidos en nuestro proceso operativo, ¿ya? Y esos riesgos también se pueden coberturar, ¿no? Esas son las pequeñas demoras que pueden haber del mismo proceso. Entonces, si nosotros no lo coberturamos, van a generar ineficiencias en nuestro proceso comercial. Que a la larga van a crear ineficiencias en nuestro proceso productivo. Porque esos pequeños costos, cuando ya suman un montón, se hace un gran costo. Y puede hacer que nos reste rentabilidad, finalmente. Además, hay una gran diferencia entre la exportación de productos tradicionales y productos no tradicionales. Los tradicionales, que tienen que ver con el tema, sobre todo, de las exportaciones agropecuarias. Normalmente, se pagan o por adelantado o a la presentación de los documentos de embarque. Eso ya tiene que ver un poquito con la negociación que nosotros hagamos en la forma de pago, ¿ya? Pero las exportaciones de productos no tradicionales sí tienen unos plazos que más o menos van entre los 30 y 180 días, ¿no? Y, adicionalmente, hay el tema de maquinarias y equipos que tienen plazos mayores, ¿no? ¿Eso también se puede coberturar? Sí, se puede coberturar. De hecho, eso lo necesitamos coberturar porque si no... Una afectación en ese rango de tiempo va a afectar nuestros flujos financieros. O sea, si no llega el dinero, si no llega el pago del dinero de la mercancía que envié, quizá yo no pueda hacer frente a mis operaciones locales. Entonces, por aprovechar una oportunidad interesante en el extranjero, puedo perder mi mercado local y finalmente, de hecho, he conocido algunos negocios que finalmente tienen que cerrar porque les fue mal, no les pagaron afuera y tenía todas sus inversiones puestas en ese embarque y luego no pudo hacer frente al mercado local y tuvo que cerrar. Entonces, para evitar eso, también podríamos coberturarnos. Entonces, ¿para qué sirve este seguro de crédito? Básicamente, para hacer todo esto que acabamos de hablar. Para coberturar los diferentes tipos de riesgos que existen en nuestras operaciones, básicamente derivados del otorgamiento de créditos que nosotros damos o que nos dan a nosotros. Que nosotros damos al importador o que las entidades financieras asumen para que nosotros podamos tener cierta liquidez al momento de hacer nuestras operaciones. Como los riesgos son diferentes, las pólizas y los tipos de pólizas también son diferentes. Y tienen que ver con los momentos en los que nos encontramos. Ahí, digamos, el momento del pre-embarque y el post-embarque. Entonces, hay dos tiempos que dijimos, ¿no? Desde la producción hasta el embarque y después hasta el cobro. Eso sí, ya lo habíamos revisado. Y genéricamente, digamos, estos dos momentos en los que se van a clasificar luego las pólizas pueden tener un tipo individual y un tipo global. Cuando uno habla de una póliza individual, es una póliza que cobertura esa operación específica, esa factura que tú vas a cobrar por una operación específica de embarque. Y cuando estamos hablando, digamos, de pólizas globales, es cuando tú tomas una póliza por todas tus operaciones. Y incluyes en esa póliza a todos tus clientes. O sea, todas las operaciones que puedas tener con tus clientes. Ya, digamos, el requisito es que no te pases de los 180 días. Entonces, si bien es cierto, hay una característica importante y eso hace atractivo, digamos, a las personas que trabajamos con temas de financiamiento al tema de la exportación. Si bien es cierto, cuando nosotros decimos hay una diferencia entre mercado local y mercado de exportación y básicamente es porque hay un desplazamiento mayor de las mercancías, lo cual implica un plazo mayor. Cuando uno habla de otorgamiento de financiamiento, hace mucho sentido que cuando uno habla de financiamiento para comercio exterior, nos referimos a plazos bien cortitos. O sea, son, en verdad, son plazos de máximo 180 días. Lo cual, para los, digamos, proveedores de capital es interesante porque los flujos son bastante rápidos. Cuando uno financia, digamos, a pymes o emprendimientos, los financiamientos más o menos van, en general, son financiamientos un poco más de largo plazo para emprendimientos locales porque son, digamos, las características del financiamiento son diferentes porque la utilización del capital es para, ya sea para implementar, para comprar maquinarias, para comprar equipos, para comprar inmuebles, para comprar vehículos. Y todo eso es más de largo plazo, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del proveedor de capital, le hace mucho más sentido estos financiamientos de corto, que son rapiditos, o sea, les prestan y le devuelven como en tres meses, seis meses, versus los otros créditos, ¿no? Los otros financiamientos que tú colocas y puedes tenerlo ahí cinco años, tres años y ya no... Entonces, hay un costo asociado a créditos súper pequeños. Sí, digamos, hay más carga operativa, pero el flujo es mayor y es mucho más rápido. Por el otro lado, hay menos carga operativa, pero, digamos, los flujos son... Tienes menos clientes, los flujos son más lentos, los riesgos son más concentrados también. Entonces, dependiendo del apetito financiero que tenga la entidad que te va financiando, y eso vamos a verlo ya al final como un repaso de todo lo que hemos hablado, uno tiene que saber dónde... Qué puerta tocar, dependiendo del momento y del objetivo de mi operación, del financiamiento. O sea, voy a buscar plata, ¿para qué voy a buscar ese dinero? ¿Qué quiero hacer con este dinero? Ah, entonces me conviene ir a los especializados en créditos o en financiamientos de corto plazo, que son las instituciones que tienen que ver con comercio exterior, ¿no? Ellos están especializados en esto y entienden todo el proceso que es cortito. ¿Quiénes actúan, digamos, en una operación de toma de seguros de crédito? El asegurado, ¿no? Que obviamente somos los que hacemos la operación, los que vamos a ser indemnizados, ¿no? Cubiertos con este seguro. El que toma el seguro por el asegurado, el asegurador, que es la institución, y el beneficiario, que puede ser el mismo asegurado, pero normalmente son créditos que nosotros, son compromisos que nosotros tomamos con terceros. Entonces, el beneficiario puede ser el banco al que le debemos plata, ¿entienden? O algún proveedor nuestro, qué sé yo. Como les decía, las operaciones tienen un objeto, ¿no? Y ese objeto, ¿para qué se da esa operación? Forma parte de lo que se denomina los elementos de la póliza. El principal elemento es el objeto asegurado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy asegurando? ¿Ya? ¿Qué riesgos hay asociados a ese bien o a ese servicio que yo estoy asegurando? Y esto, que el riesgo que está asociado a ese bien o a ese servicio sería el segundo elemento. Entonces, son dos elementos. Las características del bien y el riesgo asociado a ese bien. ¿Ya? En términos de coberturas de seguros de créditos privados, en el Perú existe una organización que se llama Secrets. No sé si ustedes han oído hablar de ello. ¿Ya? Esta institución es la que hace posible, digamos, que las empresas puedan acceder a seguros de crédito. Digamos, tú puedes acceder a cartas fianzas, seguros, coberturas a través del sistema financiero, pero también a través de los seguros. Y este seguro, que tiene características especiales, la institución que está autorizada para brindar estos seguros de crédito de exportación se llama Secrets. Yo encontré algunos datos de esta institución que se los voy a compartir en el siguiente slide. Ustedes les pueden escribir, pedir una cita. En verdad, la evaluación es bastante sencilla. Yo hice algunas operaciones con ellos en algún momento. Es súper rápido, la respuesta es rápida. Al toque te dicen si va o no va, digamos. O sea, si no va, te lo van a decir en ese momento. No demora mucho y sí te piden tener cierto orden, porque te implica mostrar algunas cosas que ellos te van a pedir. Como el banco, o sea, como cualquier institución, digamos, formal. Entonces, esta empresa lo que hace es asegurar los riesgos del posible incumplimiento de los importadores. Te cobertura ante el riesgo de que quien te compra no te pague. También ofrece, y he estado revisando la web para poder hablar un poquito más de ellos ahora. Te ofrecen información. Te dan varios servicios. Y uno de esos servicios es ofrecerte información sobre tus posibles compradores. Me acuerdo que era una inquietud de bastantes personas del auditorio saber a dónde podían acudir para hacer lo que más o menos es inteligencia de mercados. Si bien es cierto, no me consta de que ellos puedan tener información sobre todas las empresas a las que tú les vas a vender. Quizás no lo tengan. Tienen mucha información sobre los países a los que tú vas a vender. Y las condiciones en cómo deberían llegar, digamos, las condiciones de mercado y las condiciones financieras de esos países y los riesgos asociados a esas regiones, digamos. Entonces, y ellos dan servicios asociados a estudiar esos riesgos. Entonces, suena interesante, digamos, ya tarea de ustedes cuando quieran entrar a un país, tocar esa puerta y ver si les conviene o no tomar esos servicios. O si estaría como parte del paquete de la toma de seguros. De repente está incluido ahí y lo podrían consultar. ¿Qué hace Secrex? Secrex cubre hasta el 80% de la suma asegurada en los riesgos comerciales. Acuérdense que habían riesgos comerciales. Y el 90% a los riesgos extraordinarios, digamos, ¿no? A los riesgos políticos y extraordinarios. El 90%. Porque no tiene nada que ver contigo. Se supone que lo otro tú puedes haberlo manejado y por eso no te cubre tan el 100%, pero el 80% es bastante razonable, ¿no? Y el otro lado, por el otro lado, en lo que no está en tus manos, te cubre hasta el 90%. Que también es bastante razonable y nos da cierta tranquilidad, ¿no? La moneda en la que tú contratas el seguro va a ser la moneda en la que se hace la transacción. ¿Ya? Y básicamente, como estamos hablando de transacciones internacionales, la moneda va a ser en dólares, ¿no? Y en algún momento dijimos cómo nos debemos coberturar en dólares. ¿Se acuerda que hablamos de forward y qué sé yo? ¿Qué es un tipo de cambio spot? ¿Qué es el tipo de cambio forward? El tipo de cambio forward es el cambio futuro que lo negocio hoy. Y está relacionado a la tasa de interés activa y pasiva de tu moneda, ¿no? Contra la moneda extranjera en el día de hoy, ¿no? ¿Cuánto gana el banco por ese dinero? ¿Se acuerdan? Una fórmula había ahí, pero... Básicamente eso es. Es asegurar hoy el tipo de cambio al futuro, ¿no? Entonces, suba o baje, no importa porque tú ya lo incluiste en tu presupuesto y en tus flujos, ¿no? Podrías ganar un poquito más si hay un diferencial a tu favor, pero en ningún caso vas a perder porque tú ya lo pusiste en tus flujos y ya lo pusiste en tus costos, ¿no? Entonces, te da igual lo que pase con el tipo de cambio en tanto tú ya te aseguraste un tipo de cambio hoy. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a manejar, ya tipo de cambio futuro. Entonces, pero estos seguros se coberturan en dólares porque es la transacción va a estar en dólares. Estos son los tipos de pólizas que he encontrado sobre estos seguros que es Secrets, ¿no? Hay una póliza que se llama póliza multimercado. Ellos han firmado un convenio con PROMPERÚ para desarrollar estos seguros de crédito a la exportación. ¿Cuál es el objetivo de esta póliza multimercado? Proteger a la pequeña y mediana empresa exportadora otorgando cobertura en caso de que vaya a quebrar el importador, o sea, o el comprador extranjero, o en caso de que haya una mora, o sea, que haya una demora en el pago de las facturas de exportación, ¿ya? ¿En qué te ayuda? Te ayuda a evaluar la solvencia económica de tus clientes, o sea, te da el paso previo. Te ayuda. Te ayuda a hacer esta inteligencia financiera de la que estábamos hablando. Te indemniza ante pérdidas futuras, ¿no? Otorga una cobertura hasta el 90% dependiendo del volumen del negocio. Y en caso de que se demore, que haya una demora en el pago, la indemnización se hace al sexto mes. Y en caso de que te vaya a quebrar el importador, ya no espera más, y es súper rápido, digamos, la indemnización se ejecuta en el tercer mes. Luego hay una póliza que se llama póliza de caución de garantía para la devolución del drawback. Permite que tú puedas obtener el 5% de los derechos arancelarios cancelados por las mercaderías que has exportado, de los bienes exportados. También hay una, similar a la anterior, digamos, hay una garantía de obtención y redención de notas de créditos negociables y la devolución del IGB. Y ahí les dejo yo unos datos de las personas con las que ustedes pueden conversar. Estos son datos de la web de Secrex, ¿no? Entonces, me imagino que debe estar actualizado, que son datos actuales. Entonces, ustedes podrían conversar con ellos y solicitarles una reunión para ver si, digamos, los productos que tienen ahora se ajustan a sus necesidades inmediatas. Con lo que ustedes ya saben, yo creo que podrían negociar una mejor posición. Bueno, también hay una garantía que tiene que ver con el Estado, que es una póliza que te garantiza operaciones ante la SUNAT. Es bien completo el paquete que ellos ofrecen. Entonces, dependiendo de las necesidades que nosotros podamos tener, podemos ir y conversar con ellos para ver de qué manera nos pueden ayudar. Son bastante flexibles también, como les digo, y yo creo que valdría la pena darse una vuelta por ahí. Luego, como es parte de este abanico de seguros y qué sé yo, volvemos un poquito a lo que vimos la clase pasada, que existe. O sea, lo que acabamos de ver es por parte del sector privado. Y por parte del sector público, el Estado también tiene sus programas de seguros de crédito a la exportación. Y uno de ellos, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Era el Cepimex. O sea, tenemos dos instrumentos, que es el Cepimex y el Fogem. ¿Se acuerdan? El Cepimex, que es un fondo que ahora ya cuenta como con 78 millones de dólares. Ya, ellos otorgan una cobertura a los bancos a través de COFIDE, ¿no? Y que básicamente es el 50% del valor de los créditos que manejan. Entonces, ¿qué ayuda a esto? Es lo que acabamos de hablar. Ayuda a que las MIPIMES puedan acceder a financiamientos. En el caso del Cepimex, ellos te coberturan el 50% del crédito. Ya, del crédito que te da el sistema financiero, ojo. Ya. En todo caso, digamos, si tú no puedes pagar el crédito porque pasó algo, porque a ti no te pagaron, ¿no? Porque algún evento catastrófico pasó, el Cepimex le paga al banco el 50% de tu deuda. ¿Ya? Acuérdense que esto es diferente a lo que acabamos de ver hace un instante. Esto es algo de, digamos, algún poquito de datos históricos sobre el alcance que ha tenido este programa de seguros de crédito a la fecha, ¿no? Ya se han colocado operaciones por más de 2.700 millones de dólares, ¿no? Y la mayoría de empresas beneficiarias han sido, básicamente, el sector manufactura y comercio. ¿Por qué? Porque precisamente este sector es el que más riesgoso, digamos, el que más riesgos tiene. No solo desde la perspectiva del que te va a financiar, sino desde la perspectiva del empresario. O sea, tú estás en esa operación de comercio exterior. Hay muchas cosas contenidas, digamos, mucho esfuerzo, mucho valor, mucho trabajo, mucho capital, digamos, que incluye, digamos, el riesgo de salir incluso del mercado local si algo te sale mal, ¿no? Entonces, coberturarnos para evitar ese riesgo es bastante lógico y razonable. Gracias. 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 Gracias.